Jaén tiene unos visitantes que nos suelen abandonar en invierno. Una costumbre que está cambiando. Hablamos de las cigüeñas, hasta 26 parejas se quedan en la provincia durante todo el año. Así que voluntarios ambientales, con la ayuda de los bomberos, están revisando los nidos para anillar a los nuevos polluelos. Una auténtica experiencia que hoy ha querido compartir nuestro compañero Juan Almenteros. Este es el campanario objetivo en la pedanía de Llanos del Sotillo, en cuya torre la cigüeña cuida a sus dos pollos. Hoy van a tener una visita inesperada. Con la colaboración de los bomberos de Andújar, los voluntarios emprenden la aventura de abordar el nido para conseguir anillar a los dos pequeños bajo el vuelo vigilante de la madre. Que el adulto salga volando y los pollos se tumben del miedo. Estamos acostumbrados a altura y a colgarnos y cosas de esas. A ver, nada, nada. Cuidado con la cabeza. Cuando accedemos al nido suelen aplastarse los pollos, a pesar de que estén grandes, vamos. Y ahora al dejarlo tenemos que también tener la precaución de dejarlo de manera de que no se asusten, de que se queden perfectamente tumbados y no salten del nido. Las 26 parejas repartidas por las alturas de la provincia sacarán este año entre 45 y 50 pollos. Ha sido un buen año y en cada nido puede haber de dos a cuatro pollos. Estos voluntarios ya han visitado ocho nidos y han anillado 20 jóvenes. Hemos colocado la anilla del ministerio, la oficial, que es metálica, donde queda registrada con un código alfanumérico que es irrepetible en todo el mundo. De forma que esto pasa a un banco internacional de datos y de esa forma siempre sabemos dónde está este animal. El objetivo realmente es saber, intentar determinar o saber cuáles son los movimientos que hacen los juveniles de Cigüeña Blanca de la provincia, dónde van después de abandonar su nido y cuando llegan a etapa adulta dónde van a nidificar. Una vez marcados los pollos, toca devolverlos al nido. La operación se ha realizado en media hora para molestar lo menos posible a la pareja que no ha dejado de sobreborrar el nido. Cuando el trajín acaba, la madre vuelve al hogar. Inmediatamente después se posa la pareja. Misión cumplida. Un año más, esta pareja seguirá en el nido de esta pedanía y son ocho desde que los responsables municipales decidieron suspender los cohetes por San Isidro. Y al no tirar cohetes, pues en junio o así, detectamos que las cigüeñas seguían. Cuando estaban acostumbradas que para mayo, para último de mayo ya se habían ido. Y si se habían ido, nos encontramos los huevos en el suelo o las cigüeñas chiquitinas en el suelo y entonces detectamos eso. Y a partir de ahí que detecté que los vecinos, ¿te has dado cuenta que este año no se ha ido las cigüeñas? En este núcleo de unos 400 habitantes prefieren mantener a estos inquilinos del campanario a celebrar con pirotecnia el Día del Patrón.